Conocemos esa historia en el bar la gente abre Llevo a mano en la escena de valera, soy artista Conocemos esa historia en el bar la gente abre Llevo a mano en la escena de valera, soy artista de las piezas del hotel Los muros en los cuartos, mano y mano de mi No aprendieron a los dedos A ahorrar, ahorrar al viejo Llevo a través, llevo a través de los muros Hay cables que están donde en el escena de Un rollo grueso de cables, de los dedos Los muros, los muros, los muros, vemos esa historia en el bar la gente abre Llevo a mano en la escena de valera, subí al piso de las piezas del hotel Los muros de los cuartos, conocemos esa historia en el bar la gente abre Llevo a mano en la escena de valera, subí al piso de las piezas del hotel Llevo a mano en la escena de valera, subí al piso de las piezas del hotel Los muros de los cuartos, mano y mano de mi No aprendieron a los dedos A ahorrar, ahorrar al viejo